María Pilar Málvore es una ciudadana residente en Barranca Bermeja que ha hecho llegar su denuncia a la redacción de las noticias para hacer conocer que a través de redes sociales están ofreciendo a sus contactos dólares, negando que sea ella quien los ofrezca. De esto que me está pasando, porque una persona está usando mi foto y haciéndose pasar por mí, ofreciendo dólares, creo que no soy la primera persona que cae en este juego de personas malintencionadas, de personas que están usando el buen nombre de las personas para hacer de sus fechorías, ya que pues quiero informarle a todos mis amigos, mis compañeros, las personas que yo conozco, que no soy yo, que es una persona falsa. La ciudadana muestra su preocupación en esta grabación y denuncia que son personas inescrupulosas que vienen usando esta práctica para estafar a gente incauta. Usan fotos del perfil y no sé por qué tienen las personas, esas personas tienen nuestros contactos de muchos años, de personas respetables y la verdad usando el medio del WhatsApp para hacer tal cosa, porque eso no tiene otro nombre sino ser una persona maldadosa. Quiero pedirle disculpas de pronto a las personas que les llegó ese mensaje, que no soy yo, que yo nunca haría eso. La ciudadana le dijo en las noticias que ya formuló la denuncia respectiva ante las autoridades competentes.